Y el gerente de Acuavalle lanzó graves acusaciones contra dueños de predios de la zona de quien se sospecha estarían detrás de los daños contra el acueducto que dejaron sin agua Restrepo dos veces esta semana. Estas fotos corresponden a uno de los atentados cometidos por desconocidos al acueducto que surte de agua potable a los habitantes de Restrepo, centro del valle. Mándalos destruyeron el tubo cortándolo en uno de los tramos, dejando sin el servicio a esta población. De acuerdo con el gerente de Acuavalle, al parecer los dueños de algunos predios pretenden desviar el agua y utilizarlo en labores agrícolas. No podemos estar pensando simplemente en cómo se benefician unos pocos cuando nuestro trabajo es un trabajo de carácter social y es suministrar el agua potable a toda la zona del municipio de Restrepo. Pero cuando el daño estaba a punto de ser reparado, otro tramo del tubo fue blanco de un atentado. Esta vez fueron más allá, pues destaparon y prendieron fuego al tubo que se encuentra ubicado en zona montañosa, dejando sin agua a los ocho mil habitantes de Restrepo. Hermanos criminales rompieron la red de acueducto de la aducción de ocho pulgadas, poderlo detectar por donde pasa y desenterrarlo a unos cincuenta metros de profundidad y cortarlo definitivamente son unas intenciones macabras contra la comunidad. A esta hora obreros de Acuavalle trabajan para restablecer el servicio a esta población.